recuerdan como antiguamente para comprar había que ir hasta los almacenes bueno todo eso ha cambiado por los domicilios por las aplicaciones y es que la pandemia ha acelerado y ha transformado no solo las empresas también los consumidores vamos a hablar de un modelo de compra que es llamado jazz workout que quiere decir simplemente caminen y salgan este modelo ha sido impulsado por amazon con una cantidad de tiendas llamadas amazon go que ellos implementaron hace un par de años bueno esta tecnología no solamente ya no es de amazon también se implementó en otros lugares y en que consiste en que en las tiendas uno registra su tarjeta de crédito en internet o incluso en las mismas tiendas y simplemente entra coge los productos que quiere y se va y estos automáticamente ya son cargados a sus tarjetas de crédito por medio de unas cámaras que usan inteligencia artificial otra modalidad que ha crecido bastante en sus vidas ha sido llamado quick commerce o q commerce que consiste en que las cosas que se piden ahora tienen que ser entregadas rápidamente en menos de 15 minutos esto es una modalidad que se apoya mucho en las llamadas tiendas oscuras o dark stores que son almacenes que no tienen marca y que siempre como unos puntos de referencia unos puntos de logística donde se cargan unos productos para poder cumplir con esos tipos de entrega tan tan exigentes bueno estos modelos de quick commerce también han sido impulsados por las aplicaciones domicilios como rapi o como globo en la región por último otra tendencia que también ha crecido mucho es el clic ancoret que consiste en que las personas compran en internet y recogen en las tiendas esto ha crecido bastante y es un diferencial de los negocios se dice por ejemplo que walmart en el año 2021 acaparó el 25 por ciento de las compras de eeuu es decir una de cada cuatro compras en eeuu fue acaparada por walmart usando este sistema clic ancoret si quiere conocer más noticias como ésta lo invitamos a que nos visiten en top con punto es recuerde que desde top con acompañamos a las empresas a encontrar competencias diferenciales con valor apoyándonos en experiencia de cliente y transformación digital buen día